¡Suscríbete al canal! O no seguís a Clash of Clans en español en Twitter o en Facebook y bueno pues no quería dejar que hoy no os enteraseis de la noticia que está creando tantísimo revuelo en redes. Nos han publicado esta imagen que vais a ver ahora en pantalla y claro muchos de vosotros podéis estar diciendo bueno pero más o menos aunque no sea de manera oficial ya sabíamos que venía un ayuntamiento 13. Pero claro es que en la imagen nos dan la pista o nos muestran cómo va a ser el diseño de este ayuntamiento 13. Si bien ayer nos... no perdón antes de ayer nos publicaron un vídeo pues creando hype ¿no? Diciendo todo eso de que teníamos que pues mejorar el evento que nos han creado para que subamos rápido las defensas. Hoy ya por fin porque en ese trailer si recordáis estábamos lo subimos al canal dijimos oye eso parece la silueta de un edificio nuevo. Muchos decís igual es el castillo del clan. Yo pensaba que iba a ser el ayuntamiento como tantísima otra gente y al final tiene toda la pinta de que es ese ayuntamiento 13. Que otra cosa y otra novedad no es de color verde. Subimos hace unas semanas también un vídeo en el canal precisamente diciendo eso. ¿Por qué tendría que ser de color verde? Pues parece al menos en las imágenes que es de color azul. No se puede ampliar más o sea he hecho todo lo posible porque podáis ver la imagen del ayuntamiento 13 en buena calidad. Pero de verdad lo siento si no se ve mejor porque como digo es bastante complicado. Aún así se ve azul tiene esa estructura piramidal en la parte superior que no sabemos que va a ser y creo que esto abre varias líneas de debate. En primer lugar si va a tener o va a seguir teniendo la funcionalidad como defensa. Es decir seguirá siendo un ayuntamiento al igual o sea el ayuntamiento 13 será como el 12 y también será una defensa en sí mismo o tendremos una nueva defensa. ¿Qué cosa nueva nos va a proponer este nuevo nivel para incentivar a los jugadores a que suban? En cuanto al diseño se refiere tampoco podemos hablar en exceso porque la imagen por mucho más que la amplíe se acaba pixelando. Por eso he tenido que poner esta otra que no se ve tan nítida. Pero bueno diseño azul con esa estructura insisto piramidal tampoco hay mucha mayor cosa a analizar en la imagen. Han estado viendo todos los recovecos, las esquinas y demás y no parece que haya nuevos niveles de defensas o al menos no lo han querido mostrar. Seguro que hay nuevos niveles de defensas. Igual hay alguna nueva defensa o no dependiendo si lo es el town hall o no. Los niveles de héroes parece intuirse que sí. Hay gente en redes diciendo que parece que el rey y la reina tendrá nivel 70. El centinela no está tan claro. Nivel 50 del centinela quizás parece a priori que sería lo más lógico a la hora de pensar que va a haber esos nuevos niveles. Pero de verdad que la imagen pues obviamente está muy hecha puesta para no desvelarnos nada más. Es un simple ayuntamiento 12 al cual le han subido el TH13 y sí es verdad que los reyes parece que tienen un nivelcito más. Así que bueno no es de color verde. Os lo vuelvo a decir que mucha gente decía o no sé por qué. Es que hay gente, he visto de verdad en gente en Twitter enfadada porque no es de color verde. Y es como si es que nunca dijeron que iba a ser de color verde. O sea fue la comunidad la que propuso ese color pero bien podía ser otro. Pero también es cierto que otra vez el color azul no sé me parece curioso. Habrá que ver cómo lo justifican, qué temática lo justifican porque el ayuntamiento 12 fue con la temática eléctrica. De hecho salió el dragón eléctrico. Qué nueva tropa traerá en relación a que por ejemplo en las torres inferno en ayuntamiento 10. Inferno color rojo como la propia temática del ayuntamiento. Habrá que ver insisto cómo justifican este TH13. Y bueno pues a ver a vosotros también en los comentarios me podéis escribir si queréis vuestra opinión. Qué os parece el diseño todavía no tenemos ninguna pista. Y no os olvidéis que en cuanto haya Sneak Peas los tendréis aquí en el canal. O sea cuando Supercell nos permita de manera oficial publicar cosas las tendréis aquí en vuestro canal. Para bueno como digo que os enteréis de todo lo que sucede acerca del mundo de Clash of Clans. Espero que os haya gustado este vídeo. No quisiera alargarlo demasiado porque tampoco hay mucho más que analizar en la imagen. Os leo en los comentarios y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans Clash of Clans